Basta que las personas cuenten con un dispositivo móvil con acceso a internet para que puedan realizar, ejercer un derecho fundamental que es a través de una solicitud de información como se materializa este derecho. O bien que puedan consultar la información que se encuentra disponible de los más de 8 mil sujetos obligados de todo el territorio nacional y en consecuencia así podamos sentar un nuevo paradigma en transparencia y rendición de cuentas. La Plataforma Nacional de Transparencia es el referente de la transparencia en este país. No puede haber solicitudes, recursos, no puede haber información, no puede haber periodismo, no puede haber acceso a justicia, educación, si no contáramos con la Plataforma Nacional de Transparencia.